Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo del canal. La idea de este vídeo y de este canal en general es documentar mi proceso. El viaje de convertirme en el fotógrafo, el director de fotografía y la persona que quiero llegar a ser. En este vídeo lo que vais a ver es el primer carrete que disparé hace 8 meses con la Leica MP. Honestamente, y no es clickbait, nada ha salido como esperaba, pero de eso vamos a hablar a mitad del vídeo. Por situaros, nos encontramos en la isla de Boracay, específicamente en la playa situada al este de Boracay, donde hace un viento espectacular, la verdad, y precisamente por eso es en esta parte donde están la mayoría de escuelas de Kaisur y Wim Hof. Os dejo con unos 3 o 4 minutos grabados con el iPhone mientras hacía mis primeras fotos y después comentamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si estás en uno creativo, no tengas dudas a la hora de compartir lo que haces, a pesar de que pienses que el resultado no es tanto lo esperado. Utilicé un carrete con poquito rango dinámico, era un escaneado con baja resolución y un formato de 35mm al que no estaba acostumbrado a componer. Aún así, este canal va de esto, de compartir el aprendizaje, el proceso y no tanto el resultado final. Tengo muchísimas ideas para el camino, si te ha gustado este vídeo y si quieres vivir todas estas aventuras y este aprendizaje conmigo, suscríbete y así nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!